hola amigos de aquí de la pesca de oregon pues nada amigos miren este pequeño vídeo lo voy a hacer rapidito apenas ayer me fui a la pesca de salmón y agarre dos salmones buenos este sprint shinnock es el número uno que existe aquí para mi gusto entonces pues nada voy a hacer este pequeño vídeo y voy a endorzar los otros dos vídeos que grabé ayer el primer salmón que agarre amigos le corte una parte para la privacidad del camarada que me ayudó a agarrarlo con la red y hay que respetar la privacidad de las personas entonces porque otra semana dejando un don ahí entonces no y entonces la cosa que sería un pecado amigos si no les comparto esta este vídeo rapidísimo para que se dejen caer este fin de semana los salmones hay en exceso de pescado muchísimo para que vayan y agarre sus pescados y sea una buena cena con su familia este es el nombre del río miren ahí está claramente lo pone así en google y de ahí aparece la dirección abajo miren aquí abajito está la dirección igual esa dirección la voy a poner yo en el primer comentario para que esté ahí y eso lleva directitos en la mera carretera ahí se parquean y ahí bajan para abajo el río está grandísimo puede caminar hasta una hora para abajo tirando o hacia arriba camino a toda otra sección hay muchos pozos cada pozo tiene hasta ocho o nueve salmones en exceso hoy déjese que hay pero este fin de semana denle amigos ahí les llevo el vídeo y espero disfruten esas capturitas que agarre vamos a ver qué son vamos a ver qué son vamos a ver qué son para que debajo ahí lo tengo déjame dar una cansada va para arriba cortaba cansar voy a trabajar pero viene de su boca así es de que ahí está el primero es pinching out señoras y señores está lleno está lleno de la mera boquita señoras y señores de la mera boquita tengo que agarrarlo urgentemente antes que se me vaya ahí no me vaya a cortar como ayer ya me cortó ya me cortó otra vez amigos pero no lo suelto señores y señores no lo suelto a la orilla para la orilla porque mira nomás como trae lleno suelos enganchados me está raspando machinos ahí está beautiful beautiful fish beautiful fish yes sir yes sir bueno pues cáiganle para acá para el neclic amigos pero cáiganle este fin de semana o desde mañana miren como está aquí alguien lo había enredado ya de seguro hay un anzuelo por allá atorado de alguien más tranquilo pariente ok cáiganle para acá que lo voy a matar este pescado hay como unos 15 salmones en ese pozo amigos como 15 salmones que lo voy a matar gracias gracias Gracias.